Amigos de Morelia, sí, también nos encontramos con quién? Angélica. Angélica. Oye, tú vives aquí en la ciudad de Morelia. Sí. ¿Desde cuándo? Toda tu vida. Oye, ¿qué nos puedes platicar de Morelia? ¿Es seguro? Ay, súper seguro. Es tranquilo y es muy colonial. Sí. ¿Qué nos puedes recomendar para pasarnos la gusto? Pues el centro está muy cómodo, está muy lleno de cafés y de barecitos, tranquilo. Sí. Está muy a gusto el centro. Sí. Oye, ¿y cuál es el mejor horario para visitar el centro? Yo creo que en la tardecita. ¿Sí? Sí, como un cafecito o una cerveza en los portales. Y te la pasas chévere. Sí, muy a gusto. Oye, invita a la gente que venga a Morelia a visitar. Hola a todos. Venga a Morelia, está muy bonito y se divertirán. Bueno, gracias. De nada. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.